Paga con Pumapris y participa por 10 viajes al grande Cameron Panamá, todo incluido para 2 personas. Duplica tus oportunidades pagando desde la app con tarjetas de crédito y débito y cuadriplica con tarjetas de banco de vivienda. Puedes ganar millones de puntos PRIS para canjear por combustible o productos en Super 7. Pumapris y la usas viajas.